Muy buenas noches, madrugadas, días, o mañana, que has decidido compartir esta cita aquí en Sexo con Roberta. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es todo un placer poder volver a verte y coincidir después de estas semanas de ausencia, que bueno, bien lo sabes, ha sido necesaria para todo un proceso de, pues sí, de enfermedad y de recuperación, que agradezco mucho a quienes hayan mandado sus mensajes, sus oraciones, y hayan dado esta oportunidad, y estos segundos de dedicar sus oraciones, pues bueno, muchas gracias por haberlo hecho, hay muchas personas que estuvieron al tanto de mi enfermedad y de mis cirugías y de mi proceso de recuperación a través de Facebook. Muchísimas gracias por haberlo hecho, el saber cuando estás en la unidad de cuidados intensivos por más de 17 días, que hay otras personas que están detrás de la cámara, que también se unen en oración por recuperar la salud, es algo totalmente invaluable. Agradezco mucho a todas estas y cada una de esas almas que se unieron para que hoy se pudiera dar esta oportunidad de regresar y de volver a estar frente a estas cámaras, que para mí es uno de los grandes deleites y placeres de la vida, y bueno, poder seguir compartiendo esta cita para platicar, para hablar acerca de esos temas del sexo y la sexualidad, que es tan difícil en algunos momentos, platicar con alguien más o encontrar información, y esa es la intención de Sexo con Roberta. Gracias. Y hoy quiero platicarte justo de una situación que es bien, bien común, que me pregunten tanto los hombres como las mujeres, ¿no? Los hombres preguntan por qué lo hacen las mujeres y las mujeres preguntan si los hombres se dan cuenta. La realidad es que tanto los hombres se dan cuenta, como los hombres que preguntan por qué lo hacen las mujeres, hoy dedicaremos todo este programa a hablar acerca de las mujeres que fingen el orgasmo, que me encantaría decirte que son pocas, pero la realidad es que no son tan pocas. También sé que muchos de los hombres están pensando que toda esta situación solamente tiene que ver con ella, pero hoy platicaremos acerca de qué parte también los hombres tienen que ver en que las mujeres lleguen a fingir el orgasmo. Y fíjate que eso no nada más es una cuestión en México, ¿no? Por ejemplo, en Nueva Zelanda y en Inglaterra hubo estudios que preguntaban acerca de esta situación. Y fíjate, es un dato curioso, a mí me llama la atención compartirlo, que ellos decían que aproximadamente un 25% decían que había gemidos y verbalizaciones dentro de sus relaciones sexuales durante casi toda la relación y el 50% decía que al menos durante una parte del encuentro erótico hacían ese tipo de gemidos y de ruidos, ¿no? Sin embargo, más del 90% de las personas cuando les preguntaban para qué lo hacían, respondían que lo hacían para aumentar la autoestima de las parejas. Y otro 50% dijo que lo hacía porque, bueno, la realidad es que les dolía, porque estaban aburridas, porque estaban con cansancio o porque había poco tiempo y entonces todo esto ayudaba a acelerar el momento del orgasmo o de que la relación sexual se terminara. Sin embargo, fíjate, es tan común que haya mujeres que nunca han tenido un orgasmo, pero en números, más del 68% de las mujeres dijeron, dijeron que no dejarían a su pareja aunque nunca llegaran a un orgasmo con ellas. Y esta historia, como dato curioso de por qué es que se finge el orgasmo, surge desde la antigüedad, hace muchísimos, pero muchísimos años, donde el que una mujer no tuviera un orgasmo se asociaba con que la mujer ya estaba lo suficientemente satisfecha, luego entonces por eso no tenía un orgasmo y se le condenaba a muerte por adulterio. Entonces, para sobrevivir, las mujeres se aseguraban de cada vez que tuvieran un encuentro erótico hacer, ya sabes, todo este show y todo este espectáculo de haber tenido un orgasmo para asegurarse que obviamente sobrevivieran, ¿no? Entonces, en la actualidad, un estudio de la Universidad de Kansas demostró que el 67% de las mujeres fingen los orgasmos contra un 25% de los hombres, o sea, los hombres es muchísimo menos frecuente que lo finjan y quizá una parte tiene que ver con que los hombres tienen esta domesticación donde de alguna manera el orgasmo va ligado a la eyaculación y entonces al tener la eyaculación, pues, viven el orgasmo. Sin embargo, sabemos nosotros bien y es claro que los hombres pueden llegar a través de un proceso de reconocimiento y de, pues, entrenamiento físico a poder tener orgasmo independientemente de la eyaculación, por lo que el orgasmo como tal, también puede de alguna manera ser fingido y, bueno, sabemos que aunque haya hombres que de alguna manera tienen el orgasmo y la eyaculación junto, de todas maneras pueden llegar a fingirlo y las mujeres no lo pueden percibir. Muchas veces tiene que ver con que la mujer tampoco conoce muy bien el orgasmo de los hombres. Sin embargo, hoy hablaremos acerca de las mujeres que lo fingen y por qué es que lo hacen. Cuando preguntamos en Facebook qué es lo que pensaban respecto a las mujeres que fingen los orgasmos, los hombres dicen que algunas lo fingen por placer, algunos dicen que las mujeres deberían de ser sinceras, que parece una obligación satisfacer solamente a los hombres, pero que en verdad el encuentro es de los dos y que a veces es nada más como por quedar bien. Las mujeres dicen que a veces es cansancio del trabajo, es por no decirlo, por no dañar el ego del hombre, porque realmente hay una necesidad detrás de esto, porque hay falta de confianza con la pareja para decirle las cosas, porque la pareja simplemente no le satisface y entonces hay que fingir el orgasmo o porque hay una presión de tener un orgasmo para que la relación sexual sea placentera y hay quienes dicen que a veces tiene que ver con que no se conocen también a sí mismas. Y bueno, difícil resulta si no conoces qué es lo que es placentero para ti, explicárselo a tu pareja. Pero hoy, para platicar acerca de las mujeres que fingen el orgasmo, tenemos el placer de volver a saludar en este estudio a la psicóloga Consuelo Castro, quien sabes tú bien, ya ha estado con nosotros en algún otro momento, ella es psicóloga con una amplia experiencia en psicoterapia individual y de pareja, pero también con una formación sexológica. Hoy nos vuelve a acompañar quienes para en esta vida tenemos el gusto de disfrutar de su amistad, pues bueno, Chelito, ¿cómo estás, Chelito? Hola, Roberta, muy buenas noches, pues feliz de verte aquí y realmente me da mucho gusto que estés nuevamente aquí con nosotros acompañándonos en el programa. Y aquí estamos, Roberta, para hablar por qué las mujeres fingen un orgasmo. Definitivamente lo que yo te puedo decir que es algo tan real y es algo tan latente que lo podemos ver este muy a menudo en mi experiencia y en mi práctica. Inclusive hay mujeres que no conocen el orgasmo y prefieren quedarse calladas y no hablarlo y no externarlo, pero eso es algo latente y que está vigente aún todavía. Y fíjate que hay estadísticas que ha hecho este doctor Juan Luis Álvarez Gallú, digo lamentablemente en este momento no la tengo presente, pero sé que es más del 50% de las mujeres mexicanas que no han tenido un orgasmo jamás. Así es, Roberta, y definitivamente a esto vamos a unarle la parte donde no expresamos lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo. Nos quedamos calladas por el miedo a lo que puede pensar nuestra pareja, por introyectos, por educación, por estigmas, por muchas circunstancias. Nos mantenemos al margen y no le externamos a nuestra pareja que finalmente no estamos sintiendo un orgasmo. También cabe mencionar que nuestra pareja no es responsable de nuestro orgasmo, es de una manera individual. Yo voy a trabajar por mi orgasmo y la otra persona va a trabajar por el sillo, pero sí es importante que, o sea, existe esa conexión, ¿no? A la hora de tener ese juego pues erótico, afectivo y el encuentro sexual. Fíjate, algo muy interesante lo que tú hablas, o sea, no hay la confianza para decirle, oye, ¿sabes qué? No tengo un orgasmo, pero podemos ir todavía más allá y decir que no hay social y culturalmente la confianza para decirle lo que me gusta y lo que no me gusta. Y que quizá en esto radique una gran, gran parte de la dificultad de las mujeres para tener un orgasmo. O sea, socialmente tenemos un peso donde de repente decirle, ¿sabes qué? Ay, es que se me antoja tal cosa o me gustaría esto. Obliga a una serie de preguntas que son, ¿dónde lo aprendiste? ¿por qué lo sabes? Este, o un juicio que muchas de las veces pueden otorgar las parejas de que eres, ¿no? O sea, en dónde lo aprendiste o eres muy puta o cosas así, que de alguna manera lleva a las mujeres a que, mejor no le digo, mejor me espero a que él me haga, a que él me complazca y pues bueno, yo tengo que quedar satisfecha. Sí, pero aquí hay que rescatar esta parte donde nosotros nos fuimos educados para lo que es la sexualidad o el sexo, ¿no? Y omitimos la parte donde, ok, yo también puedo expresar y yo también puedo hacer miles de preguntas. Clave, para mí es importantísimo y lo he manifestado en la consulta donde es importante que te sientes con tu pareja, que externen lo que nos gusta, lo que no nos gusta y saber escuchar, hablar y escuchar, que es lo más importante. No vamos a exigir, simplemente es el que, lo que a mí me gusta, lo que no me gusta, lo que me hace sentirme plena y lo que no, en algún momento no lo acepto. Pero en ocasiones omitimos ese paso, Roberta, entonces creemos que la otra persona me va a adivinar lo que yo necesito o lo que yo en este momento quisiera y definitivamente pues no nos van a adivinar, tenemos que aprender a comunicarnos, Roberta. Y una parte de la comunicación y otras tantas motivos y situaciones que están detrás de las mujeres que fingen el orgasmo. Ahora, en cuanto regresemos de esta breve pausa comercial, ya volvemos. Y ya estamos aquí de regreso en Sexo con Roberta y platicamos, bueno, una parte tiene que ver con la comunicación y en esta comunicación que tenemos entre tú y yo, a veces también existen ciertas cosas que ignoramos. De repente pensamos que las relaciones sexuales son solamente la penetración y entonces como mujeres tenemos esta carga o esta obligación o esta necesidad de tener un orgasmo a través de una penetración. Y es importante tener presente que el orgasmo en las mujeres, más del 80% de las veces, es por la estimulación del clítoris directa o indirectamente. Pero esto también es importante darnos la oportunidad de buscar información en los libros y todo. Imagina la presión de pensar que entonces, ok, todo está pasando bien, mi marido yo lo quiero, lo amo y todo, pero pues, o sea, eso no funciona. Definitivamente, Roberta, pero aquí hay que tomar en cuenta que en ocasiones no conocemos nosotras mismas nuestro cuerpo, ¿no? Entonces es importante aprender a conocer mi cuerpo, qué me gusta, qué no me gusta, dónde me gusta que me estimulen, a lo mejor el beso, la caricia, el que me toques. Hay que recordar que nosotros las mujeres necesitamos un poco más de estimulación que el varón, el varón de manera inmediata se puede estimular y nosotras no, necesitamos un poquito más de tiempo y en ese tiempo que de alguna manera nos están otorgando en el momento del encuentro erótico, pues saber, ¿no? Disfrutar, entregarme, olvidarme de todas aquellas situaciones que en algún momento lo cotidiano me roba esa energía y en ocasiones no voy a alcanzar el orgasmo, ¿por qué? Porque estoy pensando en miles de cosas, Roberta. Entonces es vivir el momento, entregarme y hacer a un lado todas mis preocupaciones y todo lo que dejé ahí atrás pendiente en la oficina. Y algo que me parece muy importante es, centrándonos en el tema, es ¿por qué las mujeres fingen el orgasmo? A mí, yo te puedo decir, desde mi experiencia como terapeuta sexual, algo que a mí me salta inmediatamente, es decir, porque en la relación de pareja no están las circunstancias necesarias para decir la neta, ¿no? O sea, yo te lo podría poner así de sencillo. Así es, Roberta. Yo sé que es difícil, o sea, lo entiendo como mujer, ¿no? Lo entiendo porque, o sea, es que si le digo, o sea, y hay mil y un motivos. Empecemos por la más básica, que es la más frecuente. ¿Él se va a sentir, lo voy a lastimar o se va a enojar? Que finalmente es, temo a la respuesta de él. Así es, o es el mismo miedo que nos genera el que yo hable, el que yo me comunique y de alguna manera él se vaya a ir de esta relación, vaya a tener una aventura, vaya a ser infiel. Entonces prefiero hacerle creer a él que nuestra relación, nuestro encuentro es placentero y me quedo callada, ¿no? Entonces, pero más que nada es el miedo, Roberta, el externar. Entonces, dejo que mi mente empiece a trabajar, dejo que la loca la azotea salga y piense por mí y me limito. Y finalmente por eso, en ocasiones, el sexo es nulo. Las parejas jóvenes de hoy en día me han contado en lo que es la psicoterapia, que no tienen relaciones sexuales, que lo evitan. Entonces, eso es algo que realmente debemos de revisar. ¿Qué nos está pasando con esta juventud, con esta edad y que ya no tengamos ese placer de poder tener un encuentro sexual? Y fíjate, esta parte es como muy interesante, ¿no? O sea, tanto la respuesta de la otra persona como esta situación donde hay momentos en el que porque no me deje, porque no vaya a estar con otra, no solamente finjo el orgasmo, sino a veces accedo, me permito o me obligo a sostener relaciones sexuales cuando no quiero como mujer. ¿Por qué? Porque entonces yo sé que si no le tengo satisfecho, se va a ir con otra mujer. Entonces, obvio, donde puedes o es muy difícil, por no decir que no se puede, pero es muy difícil encontrar el placer en algo que estás haciendo a fuerzas, ¿no? O sea, y más en una actitud tan íntima que es permitir que algo y alguien te penetre. O deja de eso, ¿no? Que a la hora del encuentro nos llevamos a la cama todas las circunstancias y todos los detalles, ¿no? En la mochila invisible que les digo que siempre tenemos cargando resentimientos y a la hora de tener el encuentro sacamos esa mochila y en la cama queremos arreglar las cosas. No, por el amor de Dios, dejemos todo eso atrás y hay que vivir el momento, hay que darnos ese permiso de poder experimentar, de poder gozar, porque definitivamente estoy de acuerdo contigo, Roberta. No podemos obtener un placer o el orgasmo si estoy pensando en miles de cosas o simplemente, o sea, lo estoy haciendo a fuerzas. Y fíjate, en esta parte de las cosas que tú mencionas de dejar a un lado, sí, una gran parte son con la persona, con la pareja, pero hay un cierto número menor que a veces son con nosotras mismas y vaya que las mujeres, o sea, híjole, somos severas en el momento de juzgarnos, ¿no? O sea, si la lonja, si la estría, si la celulitis que todas las mujeres tienen, quiero decirte, es que así debería ser el apellido de las mujeres, ¿no? Pero de alguna manera nos vamos limitando, entonces sentirte gordo o sentir las estrías o sentir la celulitis o que ya te va a desnudar o que los niños o que el ruido, entonces de repente son tantas las cosas que queremos controlar que no son lo que está sucediendo que a veces es como por esta parte donde no hemos construido un amor a nuestro cuerpo y una autoestima suficiente o a veces por querer controlar todo y no ser capaces de ser flexibles que también vamos castrando nuestros orgasmos. Es cierto, Roberta, esto que comentas, cuando de repente nosotros queremos tener relaciones sexuales o queremos tener nuestro encuentro con la luz apagada, ¿no? Que no me vaya a ver y obviamente a lo mejor tienes 15, 10 años de casada y todavía cuidas esa parte, ¿por qué? Porque no me acepto, porque no acepto mi cuerpo, porque no quiero sentirme sensual o no me siento sexy, ¿no? Entonces me autocritico y desgraciadamente somos duras al juzgar nuestro cuerpo y de alguna manera buscamos miles de detalles, ¿no? Pero no nos damos cuenta que también podemos tener, podemos ser sexys, que también podemos tener pues esa pasión, esa manera de disfrutar nuestro cuerpo y no, lo hacemos a un lado, no quiero que me veas, no quiero que me toques, no, esto estoy, el otro, buscamos miles de pretextos y eso nos limita un poco. Fíjate, hay una parte que yo también digo, este es un juego complejo, pero a veces sí creo que las mujeres tenemos esta habilidad diagonal manipulación de comerciar con la entrepierna, ¿no? Entonces es, y digo que es un juego complejo porque los hombres también participan de esto y en eso estoy hablando claramente de una relación heterosexual, ¿no? Que no estoy diciendo que no sucede en las relaciones homosexuales, pero es esta parte donde yo como mujer, ¿no? Estoy en expectativa, en la búsqueda de ciertas cosas que tú como pareja mía hagas y cuando las haces, por supuesto que estoy feliz, completa y plena y entonces estoy más dispuesta a un encuentro erótico, pero hay otras tantas veces que no lo haces y entonces por supuesto que surge en mí el enojo de decir, ah, pero si quieres tener relaciones, pues ¿sabes qué? Yo no quiero y entonces en el yo no quiero, pero tengo que hacerlo porque ABC o simplemente no quiero y no lo hago, entonces ahí es donde también el orgasmo desaparece. Así es, y aquí nos falta un poquito de tacto a las mujeres, ¿no? De saber negociar. A lo mejor ahorita no, corazón, estoy cansado, pero ¿qué te parece mañana? Este, yo lo voy a reponer o hablarlo, ¿no? Pero comunicarnos, pero en ocasiones es un no a secas o es un no enojadas y obviamente sentirte obligada, pues no vas a disfrutar. Entonces si no lo vas a disfrutar, mejor no lo hagas porque finalmente yo manejo esta frase, ¿no? Esa, me estoy permitiendo ser violada y estoy consciente de que estoy de alguna manera participando. Claro, y entonces eso va generando un resentimiento que lo guardas para la siguiente vez sin darte cuenta que tú misma como mujer por no ser asertiva lo estás favoreciendo. O sea, sí efectivamente estás permitiendo que abusen de ti y entonces recuérdalo al momento del resentimiento porque entonces nada más guardas el resentimiento contra la otra persona sin tomar en cuenta tu propia participación y responsabilidad dentro de esto. Hay, esos son como temas complejos y a veces hay una simple respuesta que es, pues porque hay otras necesidades básicas que no están siendo cubiertas y por básicas quiero decirte o quiere ser del baño o tiene hambre o está cansada y es como, o sea, en este momento me encantaría ir al baño, ¿no? O quisiera cenar y estoy teniendo relaciones, entonces a veces así como que, bueno, entonces esperará que termine para poder ir al baño, ¿no? Entonces, sí es importante eso, siempre necesitamos tener nuestras necesidades básicas cubiertas para poder dar paso a soltarnos y dedicarnos al placer. Definitivamente, esto de tener relaciones sexuales es todo un preámbulo en donde los debemos de preparar, donde de alguna manera voy a ponerme cómoda, el lugar va a estar acorde para que se pueda dar este encuentro, ¿no? Pero si finalmente voy a la cama y tengo hambre, tengo ganas de ir al baño, pues finalmente a la hora del juego erótico, pues vas a estar pensando que tengo hambre y que quiero ir al baño y jamás te vas a concentrar y claro que influye, ¿no? Entonces es mejor prepararnos si finalmente queremos estar con nuestra pareja. O si finalmente ya aceptaste por X, Y o Z razón, pues bueno, estar en ese momento, entregarte a esa situación y por supuesto que es más posible que el placer pueda llegar. Si no, es importante decirles que puede llegar a generarse de una forma crónica que suceda una y otra vez, que a la larga pueda llevar a disfunciones sexuales que entonces sí hay un problema que atender. Regresamos después de esta pausa comercial. Ya estamos aquí de regreso en Sexo con Roberta y bueno, nada más como un regalo, digo, porque la verdad a mí me encanta, hay muchos hombres que son parte de esta complicidad de sexo con Roberta y este es realmente un regalo para ustedes hombres. Quiero decirles que sí hay una forma y bueno, yo sé que hay muchas mujeres que se van a enojar, pero la verdad quiero y tengo que hacerlo. Quiero decirles que sí hay una forma de saber si las mujeres están fingiendo el orgasmo. La realidad es que lo ideal sería que ya a estas alturas lo hubieran descubierto por ustedes mismos como hombres, pero está bien. Si no lo han descubierto, se los vamos a decir. Chelito, ¿cuál es la única forma de saber si la mujer está fingiendo el orgasmo? Claro que hay una manera de saber si lo estás fingiendo o realmente lo estás sintiendo. Nuestro corazón tiene un latido mucho más apresurada, nuestra respiración es más agitada. En algunas mujeres puede haber una coloración en nuestra cara, en nuestra parte de nuestros pechos. No te puedo decir que a todas nos puede suceder, pero es una manera donde la cual tú puedes sentir en el contacto que realmente sí se está dando un orgasmo real. Y cuando no se está dando un orgasmo real que es fingido, pues no vas a sentir el acelere del cuerpo, de la respiración de la persona y obviamente pues ahí te puedes dar cuenta. Y la parte en la que tienes que estar más atento, porque bueno, también está la dilatación de la pupila, este enrojecimiento del pecho, la erección de los pezones, pero hay una cosa en la que es infalible. Al momento en que las mujeres tienen un orgasmo, hay contracciones que se conocen como definición mioclónicas que suceden en la vagina. O sea, tu pene lo va a presionar, pero esas contracciones son arítmicas. Esto es, de repente puede ser muy tensa y luego muy rápido, no sé qué, y va a ser abrupto y va a terminar. No es esa contracción rítmica que tienen algunas mujeres que es a lo que se le conoce como perrito. No, estas son como entre más fuertes y luego más ligeras y luego más así y pasó. Es una contracción que son musculares y que va a pasar. Esas contracciones no se pueden fingir. Si la mujer está teniendo un orgasmo, tú lo vas a sentir en el pene si es que la estás penetrando o en los dedos. Y de alguna manera esa es la señal en la que tú puedes darte cuenta si la mujer tiene un orgasmo o lo está fingiendo. Mi recomendación sería, antes de reclamar, pregunta qué estás haciendo tú como pareja para favorecer o para obstaculizar el orgasmo en tu pareja y después sugiere o pregunta qué puedes hacer para que esto sea mejor. Reclamar no te va a llevar a que ese orgasmo aparezca. Muy posiblemente te va a llevar a que haya más temas de pareja y más situaciones que alejen a la pareja más que puedan acercarnos al placer. Así es, pero eso es primordial, Roberta, la comunicación, el hablar y sobre todo saber escuchar a nuestra pareja. No lo vamos a tomar como tema de me estás de alguna manera ofendiendo, me estás reclamando. Somos pareja y estamos para mejorar y sobre todo para estar bien los dos, que es lo más importante. Entonces, se los dejo de tarea. Realmente yo me estoy comunicando con mi pareja, realmente yo estoy escuchando el sentir de mi pareja. Y esa es la tarea que les dejo a Chelito. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad. Por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.